Espero que hagan esa cara. La venganza de los periquitos de Tebio. Y sus compinches. Acabo de poner pegamentos por toda la casa. Bueno, más bien aquí en la sala. Espero que caiga algún polizón. Vamos a ver qué resultados nos dan estos pegamentos para ratas. Como ya les comenté en el video pasado, salió una plaga de ratones en mi casa y quebraron los huevos de los pollitos y se comieron los huevitos. Entonces, yo siempre he tenido veneno en algunos rincones. Pero esta vez no fue suficiente. Así que, manos a la obra y vamos a ver qué es lo que pasa. Ándale, para marcarse con mi alma los huevitos. ¿Qué es lo que pasa? No. 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 porque están tan calladitos que habrán hecho que habrán hecho que no me di cuenta son unos pillines pillines porque no que les pasa que les pasa que hicieron están muy callados todos están muy calladitos algo hicieron ustedes esperen a que los descubra